Desde hace dos años y medio, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco adquirió un software antiplagios de documentos y con eso se evita que haya plagios en tesis de licenciatura y posgrado, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio, quien pidió además a quienes están en la elaboración o próximos a iniciar este tipo de conductas. Recordemos que el plagio es un delito ya que se viola la propiedad intelectual. Todas nuestras tesis tienen que pasar por este filtro para que pueda ser autorizada su publicación y la realización del examen profesional. ¿Se ha detectado alguna que se haya sido plagiada? Bueno, han habido tesis que tienen demasiadas coincidencias, como se llama, y son regresadas y son rechazadas. Ahí estamos trabajando en esta parte.